El premio es para el CEPER con Ramón Jiménez como centro educativo participante de la iniciativa en la que han tomado partido también Onium Lab, estudios como empresa desarrolladora del videojuego, Ideas por la Paz como colectivo dedicado al trabajo con jóvenes refugiados y el programa de Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas como institución impulsora de la iniciativa. El objetivo del Premio Iberoamericano de Derechos Humanos Oscar Arnulfo Romero es reconocer el trabajo de instituciones educativas que han actuado de forma ejemplar en la defensa y promoción de los derechos humanos a través de la educación. La convocatoria estaba dirigida a instituciones que hubieran trabajado activamente en la defensa y promoción de los derechos humanos a través de la educación y la pedagogía. Survival es un proyecto conjunto del CEPER con Ramón Jiménez, Unaoc, Ideas por la Paz y la empresa algecireña Onium Lab que nació de la iniciativa PIS APP de Algeciras en la que se formó el pasado mes de enero a jóvenes refugiados en el manejo de nuevas analogías con el objetivo de integrarlos en el ámbito laboral y de dotarlos de competencias para poder expresar sus vivencias. Fruto de ese trabajo inicial y tras la inclusión de la compañía Onium Lab Estudio en el proyecto fue el proceso de desarrollo del videojuego Survival en el que se tomó el contenido que los jóvenes refugiados fueron aportando en el programa para crear un videojuego que de forma unitaria contará en primera persona las sus vivencias de la travesía migratoria hasta la llegada a la otra orilla del Estrecho.